Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a Sweet Cracks, en esta ocasión vamos a caer, vamos por una partidita de Free Fire, y vamos a caer en esta ocasión en Brasilia, así es amigos, regresamos con los gameplay, regresamos con los videojuegos, creo que estaba viendo anoche, anoche de anoche, que ya tiene muchísimo que grabé un gameplay, que creo que el último que grabé yo jugando y narrando, fue en, pues casi al principio cuando no sabía jugar, ahhh, me mataron, bueno corto y vuelvo, perdón que me quedé cayendo, corto y vuelvo, ok amigos regresamos, esta vez vamos a caer aquí en MASH ELECTRIC, disculpen la toma pasada, yo creo que así vamos a estar haciendo muchas tomas, hasta que nos acostumbremos a jugar con micrófono, porque lo tengo aquí enfrente, entonces todavía no me acomodo, porque si me lo quito de enfrente, ustedes no me van a escuchar tan recio, entonces vamos a dejarlo aquí, y vamos a estarles narrando la partida por aquí, bueno les platicaba hace un momento, jeje, que estaba viendo que mi primer gameplay lo grabamos cuando apenas era botsito, es más, hasta estaba viendo que el MP40, yo la dejaba a la hora de atacar, no agarraba esa arma, uy papá, donde estás compa, donde estás compa empresario, se me movió del lugar, que pedo con el ping, ay pinche ping, está hasta las nubes con razón, ok, corto y regreso otra vez, así es chicos, por tercera ocasión estamos cayendo una vez más en clasificatoria, hijo ya me he ganado arma, y yo sin arma me lleva, ok, 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 que traes vato, a huevo, a huevo, por fin ganamos una, ok amigos, este, les sigo diciendo que, aguanteme, déjenme agarrar estas, por si llega alguien, ya ven, siempre he dicho que el MP5, no sirve para ni, ok, para eso, este, si amigos, vamos a, a seguir cayendo las veces que sean necesarias, para grabar el gameplay, aunque sea que nos salga un video largo, pero, lo que pasa es que, no me acostumbro, como les digo, no me acostumbro a hablar, y jugar, mucho menos, porque estoy aquí encima, o sea, estoy aquí en la mesa, el micrófono lo tengo en frente de mi boca, para que ustedes no pierdan detalle, de lo que esté pasando, ay, ay, por qué te apachurras, por qué te apachurras, espérenme, déjenme ver si no hay nadie acá abajo, qué cubarte nuestra salida, nuestra escapatoria, ok, no hay nada, ahorita lo que estoy buscando es la M18, qué pedo con la M18 amigos, apónganme en los comentarios, qué pedo, cómo la revienta esa arma, ni siquiera la MP40 de cerca te chinga, ni siquiera de lejos te chinga, se ha vuelto una chingonería, este, sí, como les digo, les voy a estar grabando ya gameplay, quiero ver qué tal lo reciben ustedes, la comunidad de suites, déjame aquí abajito, en los comentarios, si te vale madres, como a mí, o si realmente, si quieres, este, que te siga grabando gameplay, ya que, como les decía, la última vez que grabé un gameplay, fue cuando, como que escuché algo, no, este, la última vez que grabé un gameplay, fue cuando era sweet, novato, sweet por primera vez, jugando Free Fire, no, la neta, sí, sí, era una jalada, y aparte que ni hablaba nada, este, pero, de ahora en adelante voy a traer gameplay, es que no he traído gameplay como tal, he traído como, highlights, he traído, eh, otro tipo de, de, de material, como, mmm, tutoriales, eh, top 5, por cierto, también vamos a estar trayendo top 5, que yo sé, yo sé, amigos, yo sé, si tuviste el video, yo sé que me escucho como robotsito, necesito acostumbrarme a ese estilo, porque ese estilo de, de narración, lo llevo con guión, o sea, con guión, sabes que necesitas interpretar al mil, y, y me está costando trabajo interpretarlo, pero, eh, me gusta más cuando es fluido, cuando lo estoy hablando en el momento, como ahorita, así es que tú, tú, dime qué es lo que te gusta, si este, lo voy a anotar en las vistas, si este, eh, video va subiendo, les seguiré, les seguiré trayendo más videos, este, más videos así, recuerda, yo soy sweet, ah, no, esa es la despedida, no, les seguiré trayendo más videos, narrados, vamos a ver hasta dónde llegamos aquí, les digo, una vez que me acostumbre, voy a poder jugar al mil, como a mí me gusta jugar, qué pedo, pinche tambo, te me quedaste viendo bien feo, y a mí no me gustan esas cosas, si, me cayó gordo el tambo, cuál es el problema, pero bueno, ustedes dicen, eh, si les gusta que les sigan narrando de esta forma, los gameplay, y, ya no vamos a dejar de traerlos al canal, se va, yo quiero que se vuelva algo de recurrente, pero de, en este estilo, uy, MP40, huevo, ay, güey, mi silenciador, mi mira, qué pedo, mira el 4, silenciador, perfecto, esa es la actitud, con que no me encuentre con la M18, que como les digo, la está reventando, yo digo, yo, yo supongo que le tienen que bajar, uy, a perro, hasta aquí abajo, hasta aquí abajo, hasta aquí abajo el perro, ya te escuché, compa, ya te escuché, no podíamos ser amigos, no, 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 me voy a matar, qué pedo, qué pedo, yo lo escuché, ahora resulta que aquí espantan, o solamente que hayas ido arriba, no lo veo, no lo veo, hijo, como que siento que vamos a tener que grabar otro, ya me van a chingar, perro, sómate perro, pero bueno, a que en youtube no se pueden decir groserías, así es amiguitos, como les digo, en esta ocasión estamos vestidos de verde, y vamos a ir, atacar al malote, sí, ese que nos trata de matar amigos, ah no, también no mames, no, no se crean, este, qué pedo, ese, ese, cuate parece Copperfield, el magazo de magazos, ¿para dónde se peló? a ver, voy a disparar, ah, pues traigo silenciador, qué baboso, qué baboso, qué pedo, qué pedo, me voy a poner un moñito, para entregarme, hoy como que se quiso laggear, no se puede laggear, según yo tengo un buen celular, a ver, tranquilo, tranquilo, lo, lo, le veo, le dio nervios, ¿dónde está este pendejo? digo, este hijo de su, no, ni idea, ni idea, sal canalla, sal, nada más te quiero saludar un ratito, ok, 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 no, pues ya lo busqué por todos lados amigos, no aparece, no aparece, no aparece él, y no aparece mi arma favorita, que, que sí, 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 la M18 se convirtió en mi arma favorita, me he enfrentado contra el M10, no, no, lentísima la M10, te los chingas, hace cuenta, le das dos balazos, con esa arma, agarras, pum, pum, y toda, te da chance de correr, así, así de fácil, esa arma, le tienen que quitar poder, o le tienen que quitar velocidad, o le tienen que quitar, pues no, ojalá y no le quiten nada, porque la neta, creo que se ha convertido en el arma más potente de Free Fire, quien les diga lo contrario, es porque este, es, uy, qué pedo, qué pedo, qué pedo, ese güey está aquí, uy, es un hacker, o qué, lo escucharon, lo escucharon, tiene que ser un hacker, lo escucharon, amigos, no, 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 esto qué pedo, aquí espantan en Free Fire, y eso que no es de noche, escucharon, escucharon, bueno, si debieron haber escuchado, yo traigo audífonos, no, no, ese es un hacker, a huevo, ese es un hacker, ah, no, dónde andabas, carnal, dónde andabas, escurridizo el muchachón, escurridizo, a más no poder, ok, nos curamos, esa poquita vida, que nos bajó, sí, fue poquita vida, la neta, ni me tocó, y para dónde vamos, para dónde jalamos, ay, uy, gente, 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 espérenme, espérenme, que se me atrofió aquí esto, ahí está, está ya inmenso, me vería, ay, papá, como se te ocurre agarrar una moto, y luego entre, entre, ¿cómo se llama el que sigue para acá? se llama, eh, Pimasaki, y Clock Tower, no inventes, compa, te viste bien novato, y luego todavía avisa, dónde anda, ah, irán mi arma, irán chiquito, lo que me acabo de encontrar, ay, papá, a ver si no me dan un hepshoot, aquí entre ceja y oreja, apúrate, suite, apúrate, suite, a tronarla, ok, a ver cuántas tengo, ochenta y sesenta, perfecto, 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 y si nos vamos a la moto, no, no hay que cometer esa, babos, babosuki, cuántas paredes tengo, amigos, como treinta, a ver, déjeme ver, aguántame, aguántame, me voy a quedar ciego, ah, papá, ahorita a ver si no me llega un enemigo, ya, suite, apúrate, ok, ok, este, a ver, a ver, a ver, a ver, que iba a ver, que iba a ver, amigos, porque ya no me acuerdo que iba a ver, que estaba diciendo, hombre, me choca cuando estoy platicando algo, y no me acuerdo que es lo que estaba diciendo, eh, que iba a ver algo del M18, ah, sí, 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 no, la neta no me acuerdo, vámonos de aquí a buscar gente, porque es lo que ustedes quieren, verme, matar a la gente, verme siendo todo un crack, todo un donato, todo un suite, así es, cracks, acostúmbrense a videos de suite, jugando Free Fire, y no nada más jugando Free Fire, compas, vamos a jugar de todo, vamos a jugar, el otro que es Call of Duty, que Call of Duty, la neta, no me gusta tanto, no, la neta, no me gusta, este, la quisieron hacer como que la novedad, y lo mejor, y lo nuevo, y que va a reemplazar a Free Fire, y Fortnite, no, no, hagan de cuenta que es otro Halo, a mí se me ha figurado otro Halo, otro juego de, de, de esos de Halo, de Nova, que era para celular, de, no me acuerdo, no sé, este otro juego, como, como se llama, pero no, 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 yo prefiero mi Free Fire, al menos que, bueno, obviamente tiene que salir algo que desbanque, a carajo, a carajo, ay, hijo, si nos pusieron por aquí, el Hydro, significa que hay mucha gente aquí cerca, así es que al pendiente amigos, por favor, ahí, echenme un gritote, si ven a alguien, ay, si tú agáchate, tú ponte a lootear, como si no te fueran a dar un headshot, hoy, hijo de su perra madre, ya lo escuché, ya lo escuché, vemos que aquí espantan, a perros, ay, ay, ya lo vi, ya lo vi, qué pedo, lo mataron, o por qué no se asomaron, hasta ahí arriba, buenísima, pero este compas, se estaba dando con alguien, este compita, se estaba dando entre ceja y oreja, con alguien, hoy, hoy, escucharon, perro, si, si, está aquí arriba, qué pedo, qué pedo, no lo veo, te falló, te falló, te falló, te falló, qué pedo, no lo veía, pensé, neta, neta, cada que me hacen eso, pienso que, que es otro hacker, si vieron, no, casi me desmayo, casi me da el infarto, a ver, vamos a agarrar, a ver qué tenía, ay, ok, 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 no tenía nada, este compas andaba, pero, andaba además, se los juro, que pensé que estaba en la lomita, nunca lo vi, que estaba atrás de mí, eh, qué chingón, ok, vámonos, 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 vámonos de aquí, que aquí espantan, perfecto amigos, nos está saliendo un buen videíto, y así quiero estarles trajense, si a ustedes les gusta, revientan con su like, lo apoyan muchísimo, lo comparten con sus amigos, díganles, te quieres aburrir un rato, si, pues, ponte a ver el video de suite, y te vas a aburrir de más, jajaja, así es que, si ustedes lo comparten, y lo apoyan muchísimo, vamos a traer más videos, al canal de gameplay, y si no, pues, le cambiamos a otro estilo, nos vamos, este, no sé, traer videos de, de, cómo aprender a rezar, este, cómo ser un monje, cómo serle fiel a tu novia, que es, lo más difícil del mundo, o más bien, si tú eres mujer, y me estás viendo, y quieres serle fiel a tu novio, no amiga, pues ya, ni le intentes, ni le intentes, ok, ok, sweet, dirás tú, sweet, y por qué estás tan amargado, ay chinga, por qué lo dices, si sweet, como que todas las mujeres engañan, yo no dije que todas las mujeres engañan, dije que a mí me han engañado muchísimas veces, tantas veces que dice uno, qué pedo, este hombre no nació para, eh, galán, a ver, a ver, a ver, a ver, soy el único que no la estoy campeando, qué pedo, chinga, ah, no puede ser, qué headshot me acaba de meter ese hombre, que si lo reportamos o no lo reportamos, de tomos, a ver, si lo reportas y es hacker, no le hace nada, pero si lo reportas y es este, un jugador normal, ahí sí se lo chingan, sí, vamos a reportarlo, trampa, a huevo, a huevo, a huevo, a ver, este, te llamas, Jordi, Jordi, si estás viendo este video y eres suscriptor del canal, Jordi, discúlpame, se apachurró el botón sin querer, amigo, no te queríamos reportar, pero bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que te guste, nos quedamos en el top 5, me imagino que fue el top 5, ahí checaré el video, pero sin más, por el momento me despido, revienta con un like amigo, como dice el buen Antronix, y nos vemos en un próximo video, recuerda, yo soy Sweet, hasta la próxima, bye.